Si me dices que sí, pum pum Mañana si te llamo y no contesta Me compre un vestido nuevo Hoy tenemos una fiesta Y llevo toda la noche esperando que tú aparezcas Si un hijo negro tú dices blanco Cuando te acuestas yo me levanto Yo voy deprisa, tú vas despacio Y no hay forma de quererte, corazón Si me dices que sí, pum pum Que me dices que no, tracatrán Si me dices que sí, pum pum Que me dices que no, tracatrán Si no sabes, no contesta Y es que no vale pa' nada Si me dices que te lo piensas Que te di, consi, consa Si me dices que sí, pum pum Que me dices que no, tracatrán Si me dices que sí, pum pum Que me dices que no, tracatrán Si no sabes, no contesta Y es que no vale pa' nada Si me dices que te lo piensas Que te di, consi, consi, consi Ay, consi, consa Ay, triqui, 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 tracatá Ay, consi, consi, ay, consi, consa A ver si te decides que se va a acabar Me pides que yo te espere Que quieres una propuesta Cuando te tengo delante Pero mira que te cuesta Me amas cuando tú quieres Me odias si te interesa Me odias pero me amas Me quieres y viceversa Si voy pa' arriba tú vas pa' abajo Que cuando llegas yo ya me marcho Tú bajas en coche y yo voy en barco Que no es forma de quererte corazón Si me dices que sí pospón Que me dices que no tracatrao Si me dices que sí pospón Que me dices que no tracatrao Si no sabes no contestas Que es que no vale pa' nada Si me dices que te lo piensas Yo te di conciosa Me dices que tú me amas Que yo soy una marquesa Y luego por la mañana Si te llamo y no contestas Me compré un vestido nuevo Que hoy tenemos una fiesta Y llevo toda la noche Esperando que tú aparezcas Si digo negro tú dices blanco Cuando te acuestas yo me levanto Yo voy de prisa tú vas despacio Y no es forma de quererte corazón Si me dices que sí pospón Si me dices que sí pospón Que me dices que no tracatrao Si me dices que sí pospón Que me dices que no tracatrao Si no sabes no contestas Y es que no vale pa' nada Si me dices que te lo piensas Yo te di conciosa Si me dices que sí pospón Si me dices que no tracatrao Si me dices que sí pospón Y me dices que no tracatrao Si no sabes no contestas Y es que no vale pa' nada Si me dices que te lo piensas Yo te di conciosa Conci conci Ay conci conci Ay triqui 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 Trica ta Ay conci conci Ay conci conci A ver si te decides que se va a acabar A ver si te decides que se va a acabar